¡MEME! ¡Solpuras! Pero el día de hoy vamos a repotenciar Justo acá tenemos clientes Y ya ha pasado un rato que ha llegado Y bueno, acá está lo que se le va a repotenciar Se le va a poner una B550 Wi-Fi En este caso MSI Parece que lo llegaba y se ha agotado Tiene con disipador de aluminio en la parte izquierda Y viene con disipador de aluminio en el M.2 Ah, tiene disipador en el M.2, está chévere Es va a ir también equipado con Ryzen 5 5600G 6 núcleos 12i Los gráficos Radeon Vega Equivalentas a Playstation 3 O unas 1030G DDR5 O unas 750Ti También está llevando 16 GB de memoria RAM 2x8 De la marca Apeiser Panther Muy buena RAM Que yo también he usado y son muy buenas Esa tiene el diseño doradito El diseño de la Pantera dorada Ahí está la Pantera dorada Lo cual lo hace bonito Y tiene ese toque dorado Ese toque premium Para que la gente diga chucha Nunca he visto una memoria RAM dorada Seguro costará 500 soles cada una Ahora estamos llevando también la placa Ah, ya mencionamos la placa Pues acá está el disipador de aluminio Que mencionábamos de la placa Mira, es de aluminio Para que esté bien frío Interesante modelo Y está llevando Su M.2 que le hemos equipado Y el case Ahora sería el case Este es el case Un case ATX Con ventiladores Con 4 ventiladores Y mesh frontal Para que pueda poner De una 3060 Y una 3060 Y una 3060 Talla futuro Y pues bueno Esta sería la PC El costo de la repotenciación Ha salido en total Total 1370 soles La repotenciación Con todos estos componentes Mencionados Y bueno Justo hemos llegado Para ver El final de esta PC Ensamblada Así que Vamos a ver Como queda esta PC Ensamblada En 3 2 1 Y ya muchachos Ya está lista Esta super PC Recontra Gamer Recontra Homosexual Gamer Mira que bonita La PC 4 ventiladores Tiene flujo de aire Si hay flujo de aire Sus 5.600 Acá está La M.2 De acá De nuestro cliente Porque es suyo Se la ganó un sorteo Como venía diciendo Esta es una repotenciada Y bueno Así está quedando Mira que bonita Queda la PC Otra cosita Ahora si se va contento O sea feliz Y nosotros nos vamos a tragar Voy a comer papi Tengo hambre Oye mi papi Tu que te acabas de comprar Una PC Gamer No estarás pensando En colocarle un Windows Pirata Cierto Pero meme Es que cuesta carísimo No te preocupes Miquín Acá te traigo la solución Te presento GbG Mall GbG Mall es una plataforma Donde podrás adquirir Tu licencia de Windows 10 A un precio de locura Lo único que tienes que hacer Es ir a gbgmall.com Buscas el Windows 10 Y le das a comprar Pero acá te mando un hack Si escribes mi exclusivo Código de descuento El código meme El precio final Te estará saliendo A solo 16 dólares Super super barato Miquín Una vez que hagas tu compra Te llegará la clave de activación Y simplemente La tendrás que copiar Y pegar Y listo Automáticamente Se te activará El Windows original Ya lo sabes papu No pierdas el tiempo Con estas licencias chuscas Y mejor Llévate el original A un excelente precio ¿Qué esperas? Y bueno mis adoquines Mientras tanto En otro multiverso paralelo Al mismo tiempo Ha venido un cliente A peor Una configuración Un tanto peculiar Y bien bonita Porque mira Como combina Es blanco 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 Que es blanco Pero mira Hasta memoria RAM blanca Pero no es cualquier Placa Acá nuestro cliente Se ha asegurado La B550 Rockstreet Se asegura una muy buena Placa para que le dure Mínimos los 10 años De vida Entonces miren Lo que está llevando Esta PC Esta PC está llevando Acá está la bolsa Está llevando La B550 Rockstreet A gaming Otra cosita Está llevando Un Ryzen 5 5600G Está llevando Dos memorias RAM De 8 GB De la marca A Pacer Nox Y se ha escogido Llevarse este modelo Que está en oferta De memorias RAM Blanquitas Con RGB Y pueden apreciar Que son muy bonitas Ahorita meto la GoPro Es muy hermoso Este modelo Muy bonito No sé por qué Pero el cliente Quiso esta configuración Está llevando Doble M.2 De 500 GB Ya sé que pudo haber sido Un 1 Tera Pero el cliente Quiso así Específicamente No sé por qué Y esta PC Bueno está saliendo Aquí el precio En pantalla Con sus componentes Y bueno Ahorita vamos a terminar En ensamblarla Y armarla Para ver cómo queda Esta configuración Porque quiero ver Cómo se ven Estas memorias RAM de RGB Prendidas Se ven muy 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 Bonitas gente Ahora sí Empecemos Hay que recalcar Bastante Miren La placa Cuántos disipadores Tiene Bastante aluminio Acá Acá Muy buen aluminio Obviamente Roxy Tienes también Dos disipadores De aluminio Para los M.2 Acá Otra cosita También el chip Se uno muy grande Está muy bonita Esta placa Gusta bastante Gusta bastante Y bueno muchachos Así se ve Esta PC Gamer Ya está prendida Miren cómo se ve Estas memorias RAM Bien bonitas Con los ventiladores Bien bonita La PC Gamer Bien bonita Con eso terminaríamos Creo No hay más PCs Por el momento Cuando salgan más PCs Iré grabando Iré subiendo Así que ahorita Me voy a almorzar Me cago de hambre Y nada más que decirles Perros Se me cuidan Gracias Y hasta la próxima Al día siguiente Y bueno gente Como el video Les quedó muy cortito Aquí les traigo Una review De la cámara web Más calidad Precio económica Del mercado En esta ocasión Mis adoquines Les traigo La poderosa Poca mierda La poderosa Teros webcam La TE970 Una versión Full HD Que yo creo Que es muy perfecta Muy buena Para lo que es Streaming Para poder comenzar Lo que son gameplays O streamear Pues no Vamos a hacerle Un pequeño unboxing Para ver cómo se ve Esta camarita Ahí está Vamos a sacarlo Viene con su Bueno lo que es La cámara Enrollado Y así sería La cámara Acá viene su Tarjeta de garantía Y mira lo bonita Que es Miquin Brilla Como el oro Brilla Como la La nieve Al amanecer Que bonita la cámara Vamos a probarla Conectándola a la laptop A ver que tal se ve Y bueno papus Acá está la cámara Así se ve La calidad de video De esta cámara Pero ojo Esta es luz ambiental Todavía no hemos puesto iluminación Recuerden que las cámaras web Necesitan bastante Illumination Así sea de la gama más alta Que sean las Logitech De 600 lucas Necesitan Siempre una iluminación frontal Para que se vea Lo mejor posible Pero o sea Aquí como vemos Ya está de fluido Y para lo que cuesta Lo que ofrece Está bien Mira ya está bien Tiene este efecto angular Para que se te enfoque más El rostro Si tú te pones un fondo verde Se va a ver piola Pero bueno Como he dicho Mejor se ve con iluminación Así que Traje un arolet Acá está mi arolet Que tú lo puedes No sé Pegar en la pared Si estás en la pared Agarras y te escuchas Y lo pegas en la pared O si no ves Como lo acomodas Lo amarras Por ahí Porque sale Sale de piola Con esto Y mira como se ve Con una iluminación adicional Esta cámara Vamos a pasar de esto A Como se ve Con esta bolada Y mira Miki Como se ve Cuando le pones Un arolet al frente Otra cosita Mira Es otra calidad Totalmente distinta Ya parece una cámara Más profesional Aparece una Logitech 920 Porque mira La diferencia Es increíble Este Con este arolet Puedes controlar La intensidad Puedes ponerle Más cálido Más frío Por ejemplo Cálido Me veo así Más enrojecido Este es el intermedio No el recomendado Para que te veas Papi bronceado Y este es el blanco Entonces tú puedes Observar que tienes Mejor calidad Cuando tú tienes Una iluminación frontal Así que por eso Miki Por esta ocasión El MTB te da Un preciazo Va a salir en esta ocasión Camarateros Full HD Esta calidad Hermosa Que ven Más tu arolet Para que tú veas Cómo la acomodas Por ejemplo En mi casa Yo lo tengo pegado Sin te escucha La pared Depende No te lo puedes poner Ahí una pita Una liga O algo Para que lo acomodes Solo se alimenta Con un USB El arolet Más tu cámara Teros Para que hagas Tu streaming Para que hagas Tu reuniones Tus en vivos No sé Tu zoom A tan solo 130 solcitos Miki Recontra Recontra Baratazo Miki Sabes Miki 130 solcitos Cámara Más arolet Obviamente Cotican Que decirles Me voy despiendo Este video Ya vieron Cómo se ve La calidad De cámara Nateros Obviamente Que yo lo veo Mucho mejor Porque esto es una cámara Yo lo veo Con mis ojitos Mejor Se ve más nítido Se ve mi papada Se ve mi barbita Pero o sea Está muy bien Si o no Para el precio Este está demasiado bien Y se ve fluidazo Ahora si ya sabes papi Si quieres la cámara sola 100 120 soles La cámara sola Si llevas Con PC Es el negocio Porque te consigas Con PC Y merece Te la dejo Regaladas A la cámara Man Este le bajo de precio Nada más que decirles Se me cuidan cracks Y hasta la próxima Nos vemos Gracias Gracias Gracias